Pregunta, ¿se puede vivir de vender Hot Wheels? No, esto debe ser una trampa. Hola, ¿qué tal amigos de KB Toys? Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte. ¿Se puede vivir de vender Hot Wheels? ¿Cuáles son los modelos más caros y más baratos en la actualidad para coleccionistas? Estas y muchas preguntas las descubrirás con coleccionistas de la zona. Además, me acompañarás de cacería de Hot Wheels a las últimas tiendas donde sabemos llegar a novedades. Así que esperemos se diviertan, por lo que acompáñenme a esta nueva cacería. Llegamos primero con la campeona de los precios bajos, Aurera en Altamira. Que es una de las mejores tiendas para encontrar nuevos lotes. Lo único malo es que siempre tienen muchas mermas de juguetes. Acá se los roban seguido y lo hemos visto y lo hemos documentado. Los precios actuales de modelos básicos en esta tienda rondan los $34 o $35 pesos. ¿Alguien se arrepintió de llevarse a este Corvette o un modelo y el soporte de la película de Rápido y Furioso le da muchos puntos a su favor? Vamos a buscar atrás de Thunderbird, que si fuera el color turquesa ya se lo hubieran llevado. Veamos que hay por aquí detrás del rey de las carreras de velocidad. Recuerden que esto de las cacerías es de paciencia y de tener buen ojo. Un avioncito lápiz, acá arriba ya nada. Lo que sucede es que como hace 15 días hubo un botadero de carritos en la entrada de la tienda. Y quizá muchos de estos que están colgados sean los que sobraron de ahí. Porque incluso, vean, tenemos por aquí algunos acomodados que ya no caben por el poco espacio de las clavijas. Y que podemos ver, no son modelos populares ni sobresaliente. A ver, de todos modos revisemos que nos podemos llevar de aquí. Ok, ¿cuál es el Hot Wheels más barato que traes ahorita? Así que, esto es una ganga. ¿Precio de regalo, remate? Pues, dependiendo obviamente de su escasez o su felicidad. Por ejemplo, ¿cuál sería el más barato? Así que, ah, este está súper barato, ya para que se lo lleve. Yo creo que este súper viejito. Ajá. 200 pesitos. Ah, dice 180. Ah, 180, ahí está. ¿Y cuál sería el más caro que traes? ¿El más caro? El más caro, así. Ahí se sale, este es. Pues, creo que ahorita la hago en esta. Ah, ya. En mil pesitos. Ah, y aún así está barata. Sí. ¿En base a qué mide los precios de los Hot Wheels? O sea, ¿cómo sabes que...? Pues, realmente, como te menciono, me baso en las publicaciones de los compañeros de otros estados. Ajá. En la oferta y demanda, más que nada. Y de ahí, este, pues, te vas basando. Puedes sacar un promedio. O bien, pues, intentar venderlos en los precios. Ok. Pregunta interesante. ¿Se puede vivir de vender Hot Wheels? Mira, realmente, pues, gracias a Dios, yo tengo mi propio trabajo, ¿verdad? Ok. No, no vivo de esto, si se puede decir. Pero, conozco compañeros que sí viven de esto. Obviamente, supongo que influye mucho el que a lo mejor no coleccionan. Ok. Y porque, pues, si realmente coleccionan, pues, quieras que no, de ahí vas formando mucho. Entonces, no. Ok. ¿El regateo entre coleccionistas se da, no se da? Claro que se da. Ok. Principalmente, y más si te llevas bien con el otro compañero. Ok. ¿Y cuáles son las frases o una frase típica del regateo que se usa entre coleccionistas? El típico de que ya es lo menos o ya perdiéndole, no sé, ¿verdad? Estoy en... Si alguien quiere alguna de estas piezas, por ejemplo, la Barbie, que es ahorita de moda, ¿redes sociales donde te puedan contactar? Estoy en Facebook como Fer Villegas. Fer Villegas. Fer comilla Villegas. Ok. Bueno, muy bien. ¿Haces envíos nacionales, internacionales? Claro, todo. Este, pues, las referencias nos pueden preguntar sin problema. Ok. Bueno, muy bien. ¿Y el carrito más barato que traes? ¿El carrito más barato que traes? Sí, Hot Wheels, de la marca que sea, que digas, ah, este es una ganga, ya, para que se... Ok, el que... El más barato es todos los que traes. Está bien. ¿Cuánto lo traes? 20 pesos. ¿Y cuál sería el más caro que traes? El más caro que traigo. Que digas, ah, este es caro, pero obviamente... Pues, lo vale. Ok, ¿esto en cuánto lo estás dando? ¿1,300? Sí, 300. ¿En base a qué establecen los precios de los coches? O sea, en base a qué... Pues, a los grupos de venta que hay, a nivel nacional. Ok, pregunta importante. ¿Se puede vivir de vender Hot Wheels? No, no, nadie puede vivir de vender Hot Wheels. Oye, ¿y cómo está el regateo entre coleccionistas? ¿Se da, no se da? Pues, no, hasta eso todos respetan. Si dices, 1,300, si tienen, lo compran. Si no, no lo compran. Ok, bueno. Sí, gracias. Dale. Llegamos ahora a HB y vean, se ve surtido de buenos modelos de los que nos gustan. Tan solo, vean qué bonito Glory Chaser de Tampos Golf. Muchos coleccionistas están atraídos por el diseño de este carrito, al igual que los Munez, los Liberty Walk y estos Honda Civic, que hemos visto son favoritos en la hermana República de Malasia y de hecho también por acá. Pero suponemos que ya todos los coleccionistas lo tienen por acá, sigamos. Vemos detrás de Rock'n'Gradler. Aquí en HB, al igual que en Walmart, están a $35 pesos y dudamos que bajen. Aquí por ejemplo se alientan promociones o compra dos y el tercero es gratis, pero casi nunca incluyen estos juguetes de Mattel. Hay modelos que te esperan por aquí, dales una oportunidad en tu colección, dales una oportunidad a estas gelatinas móviles, que afortunadamente siempre te las puedes encontrar en tus tiendas. Ya nada por aquí, esta era representada por la tostadora móvil, a ver. Recuerden que no solo es coleccionar modas, también pueden coleccionar variantes de color, error, errores, detalles únicos que a veces traen los modelos en su interior, ruedas modificadas, y aunque ustedes crean que lo han visto todo, siempre encuentran sorpresas, se los aseguro. Vamos a ver por aquí. Recuerden que detrás de cada modelo impopular hay uno popular. No se confíen, dense el tiempo de buscar con tiempo. Si ya llegaron de tan lejos, pues pónganse a buscar y verán que con suerte se llevan algo bueno. Pregunta, ¿se puede vivir de vender Hot Wheels? Pues como todo. Si a ti te gusta lo que estás haciendo y lo haces negocios, probablemente te va a salir. ¿Cuál sería la pieza más cara que traes? Más cara. Ya mencionaste la más o menos. ¿En cuánto las das? 8.50 cada hora. ¿En base a qué mides el costo de uno? Ah, pues mira, más que nada por exclusividad de que si salen nada más en alguna tienda o si salen nada más en Estados Unidos o nada más de Walmart, así, es lo que yo mido más o menos en el posto y aparte lo he traído para acá. Ok, oye, ¿el regateo entre coleccionistas se da o no se da? Ah, claro. ¿Cuáles son las frases así típicas que utiliza una persona que te regatea? ¿Cuánto es lo menos? ¿La clásica? Sí, 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 la clásica de cuánto es lo menos, ya es lo menos, o te mencionan el precio que la persona quiere pagar. Así que 60 varos y ya es cuando te regatea, tú dices que sí, ya valió. Ok. Esto es solamente una probadita del nivel de custom de la zona. Acá en Tampico y Madrid Altamira se rifan solos. Casi por lo regular, cada artista se da el tiempo de detallar a la perfección cada una de las partes del modelo para dejarlo como nuevo, o darle un estilo personalizado en diseños que esperaríamos ver algún día. Son tan celosos de su trabajo que a veces es difícil poderlos conseguir. El precio es invaluable por el esfuerzo, su trabajo, el tiempo, independientemente de los materiales. Son detalles que no tienen valor y no se pueden medir en pesos. Ven, nos gusta e disfrutamos cada uno de estos trabajos. Chequen para que tomen ideas y se inspiren en hacer sus propios modelos personalizados. ¿Cuál es la pieza más barata que traes ahorita para venta? ¿Qué tal? ¿La más barata? Que digas, ahora esta está barata, más barata que las que daba en esa. No, pues todo. Que digas, ahora esta está barata ya para que se lo lleven así, chido de barato. Ah, ya, esta ¿cuánto la traes? Esto la traigo, y ya para que se vaya, 30 pesos. 30 pesos. ¿Es que un Transformer, viste? Sí, ese es Jet Popita cara. Del 83 creo que es. ¿Y cuál es la más cara que traes? La más cara. Cara, pero obviamente que te genera una ganancia para ti. El Jetta. ¿Ese en cuánto lo traes? El 700. Lo más caro que traes. ¿En base a qué estableces los precios de tus piezas? Pues en lo que se ve en el mercado. En otro grupo. ¿Se puede vivir de vender Hot Wheels? Yo creo que sí, pero como que en general, no sé, como que coleccionables. Ah, ok. Como que metiéndole en la renta todo un poco. Ok. Sí. Oye, platícanos, ¿este dónde la conseguiste o...? Este la conseguí en Guadalajara, con un cuarto de Guadalajara, que hace custom también y vende. Ah, ya. Rafael Murillo. Ah, ok. ¿Este en cuánto lo estás dando? Este lo estoy dando en 300. 300. ¿Decías que era restaurada? Sí, era restaurada, trae la misma base, el ARTL. Ajá. Gracias, gracias. Y tarjeta por la de lado. Sí, sí, gracias. Impresa. Ah, ok. Ah, ya. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Al contrario. Pasamos a la tienda del sol y en lugar de correr a ver los carritos, chequen lo que nos encontramos por aquí. Son unas especies de loncheras oficiales de Hot Wheels. ¿Y a poco no se les antoja usar una de estas como estuche para recompensas de sus cacerías? Están súper chidas. Van en 400 devaluados pesos, pero traen la flamita, son treasure hunts. ¿Cuál es la pieza más barata que trae ahorita para venta? Estos. ¿En cuánto los trae? En 50. ¿Con base en qué establece un precio para que le genere una ganancia? Pues no me baso mucho más que ganarme ahí más para la compra y en estos. Ajá. En estos sí, ya dependiendo si son temáticos, modas o este, o todo. Sí, son muy buscados. Ok, ¿cuál es la más cara que trae hoy? Ahorita la más cara, pues, es que no traigo piezas para. Pero, espérame, ya te muestro los dos. Que voy a sacar adentro. Ah, sí, ya, es este, el guardadito especial trae para el VIP. Saca acá los supers, ¿no? Ahorita sé qué tal. Sí, es este. Ah, ah, no, sí. Porque estamos hablando de tu seguridad. Y la saca, ala, ¿no? ¿Ese en cuánto la trae? Aún no sé el precio, pero más o menos te acuerdo yo, unos 1.200. 1.200. Ah, está bien. Esa es lo que la he visto ya en publicada. Sí. Pero, todavía voy a ver. Y voy a ver si me animo. Pregunta, ¿se puede vivir de vender Hot Wheels? Todo depende de la economía de lo mismo. Si uno tiene para meterle billete, pues, claro que sí se puede. Pero si uno que está acá abajo, no. Tengo que buscarle. Oye, ¿el regateo entre coleccionistas se da? En todos lados. ¿Cuáles son las frases típicas que aplicas y alguien que sabe usted que le va a regatear? Ya sin hambre, ¿cuánto? Muy bien. Muchas gracias. Está. Avanzamos por los pasillos de juguetes aquí en Ahorrera y vimos esta caja cerrada. Que aunque no confiamos en esta tienda, sí confiamos en nuestra suerte. Es la del Oteca y tenía mucho que no nos encontrábamos en una caja cerrada. Así que, vamos a ver. Ya la abrimos por aquí. Tenemos este gáser joel y con el batimóvil. Que confiamos, no nos diga nada. Esta tienda es muy solitaria y ahora entendemos por qué se nos roban seguido. No, la Toyota Land Cruiser. Vean. Es el tracer home básico de este lote. Qué manera de cerrar esta cacería tan chida. Tenemos unos Braille Racer Zamax. Ah, vean. El nuevo Porsche 911 GT3. Vamos a moverlos por aquí a dejarlos aquí acomodados. Y si se nos olvidan, ahí se los dejamos escogidos. No queremos sacarlos todos ni hacer nuestro batidero para no dejar evidencia. Tenemos la Nova. El Tweetmeer Tuner por aquí. Un Pininfarina. Por acá el Popa Wheeler. Que les acabamos de compartir en un video de los shorts. Encelero. Otro Braille Racer. Ah, vean. El nuevo modelo en su variante morada del Dodge Viper. Que quizá también nos llevemos. No vemos Barbies. Porque seguramente ya estaba revisada. Pero nos dejaron todo lo demás. Es lo bueno de no centrarse en coleccionar modas ni temáticos ni populares. El con muscula. Chequen qué buen par. El modelo japonés de Toyota. Con esta camioneta Chrysler pacífica de los Mudstones. Y bueno, es todo. Vamos a darle vuelta. Esperemos que del otro lado esté lo chido. Y bueno, sin querer nos aventamos ya este unboxing de tienda. Vamos por acá. En ganchayitos. Y nada acerca de la bala. Qué buen color para este 69 Shelby GT500. Es básico pero está de lujo. No lo vamos a llevar. Un Camaro. El Lucid Air. Ah, vean. Déjenme lo saco por aquí para podérselos compartir a detalle. Esta nueva camioneta Limited Grid. Con este increíble diseño y un color negro de Lucid Air. Son un buen dúo que quizá nos llevemos. Tenemos más Toyotas. Ven, Porsche. Más Twin 1000. Tampoco se miran los Corvette de Barbie de este lado. Quizá las personas de aquí se fueron directamente sobre los temáticos y favoritos. Pero nos dejaron todo lo chido. Vamos a ver. Nos dejaron por aquí. Este camioneta y tatuánet de Chevy Silverado. Y bueno, pues me parece que es todo lo que les puedo compartir de este unboxing rápido de tienda. Vamos a ver que sale más. Y si no, aquí mismo la dejaremos. Así que como ves, muchas gracias por ver este video y por todo tu apoyo. No te pierdas los shorts que subimos diario. De estas piezas que nos vamos encontrando en las cacerías y novedades de los últimos lotes. Vienen sorpresas que ya verán próximamente. ¿Qué novedades has conseguido para tu colección? Ponlo en los comentarios. Te dejo en mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna. Regálame un like para hacer creciendo contenido de calidad. Comparte para llegar a muchos más coleccionistas. Dame un supertanks de corazón. Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos. Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías. Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos.